Vladimir Putin se despidió del último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, en el hospital clínico donde reposa el féretro. El presidente de Rusia no asistirá a la ceremonia de despedida y al entierro que tendrá lugar el próximo sábado en Moscú oficialmente por problemas de agenda. No obstante, el Kremlin prometió proporcionar una guardia de honor y ayudar a organizar el entierro del último líder soviético que tendrá elementos de funerales de Estado. Mikhail Gorbachev falleció el martes a los 91 años tras una larga enfermedad.